Hola, ¿qué tal? Majas y majos, soy JO Acrobatel, bienvenidos a un nuevo vídeo y este vídeo va a ser fantástico, no sé si lo pilláis, eh, y lo fino con mi humor. Chicos, vamos a hacer un unboxing doble, pero vamos a ver dónde está el juego. Voy a hacer un truco de magia, quiero que cerréis los ojos un momentito y peséis muy fuerte, muy fuerte en Final Fantasy XV. Vale, no miréis, no miréis, a ver, no tenéis nada por aquí, por allá, nada por aquí, por allá, ojo cerrados, y voy a hacer magia. Y aquí lo tenemos, jeje, chicos, ya podéis abrir los ojos, he hecho magia, gracias por participar y entregarme vuestras vibraciones para conseguir Final Fantasy XV, Day One Edition, aquí lo tenéis, Day One Edition, Final Fantasy XV. Y aquí, bueno, pues, la parte de atrás, Reclaim your throne. Os leo un poquito, reclama tu trono, estando de viaje con sus mejores amigos, en trailers han hablado que, no es que sean tus colegas, no solo son tu guardia, son tus amigos. Pero bueno, a lo que vamos, estando de viaje con tus mejores amigos, una noticia alarmante llegada de Dios del Príncipe Noctis, obviamente el protagonista de esta aventura. Bueno, su país ha caído en manos del Imperio, y se dice que su padre, su prometida Luna, o Luna Freya, creo que era el nombre, Luna, Luna Freya, lo mismo. Y él mismo, él ha oído que el Imperio, su país ha caído a manos del Imperio, y que su padre, su prometida Luna, y él mismo han fallecido. Y él debe decir, coño, no me había enterado. Quizá no sepa qué creer y qué no, pero una cosa está clara, debe de regresar a su hogar y reclamar lo que es suyo, reclamar su trono. Dice, enfréntate a criaturas increíbles con ataques físicos y mágicos. Las magias en este juego tienen un daño de área, lo cual me parece totalmente espectacular, hay gente que no le gusta, ya lo sabemos. Si no cambian nunca los juegos, no van a evolucionar. No, es que a mí me gustan los combates por turno, sí. Pero en algún momento, ya sea hoy o dentro de 10 años, los juegos van a cambiar, los tiempos cambian, los juegos van a cambiar, para complacer a la mayoría de consumidores. Es así, a veces es para bien, a veces es para mal. Mira a día de hoy todos los DLCs que tenemos, y esto es culpa de, pues, que venden. Pero bueno, a lo que voy con las magias. Las magias tienen un daño de área, que a mí personalmente me encanta, lo que no me gusta nada, y no creo que sea un concepto de tiempos o que tenga que cambiar o renovarse o morir o algo así, sino es simplemente un concepto, que es la magia las lanzas, como si fuera una piedra, las lanzas. Pienso que debería ser por localización de enemigo, tener el enemigo en target, darle la magia y que aparezca el efecto ahí. El hecho de lanzarla no me gusta mucho, o al menos no todas las magias deberían, pienso yo, lanzarse, ya veremos el juego. Pero bueno, que está muy chulo que haya daños de área, me comentan mis colegas, los players, players level up, ya sabéis, chavales, web de videojuegos, www.playerslevelup, me comentan que, en fin, un amiguete de ellos ya ha jugado el juego y tal, y no le gusta que el daño de área de las magias también dañe a tus compañeros. Me parece, me parece bien, me parece bien, lo que me parece mal es el hecho de lanzarla. Le pone un punto estratégico. Seguimos, explora un enorme mundo abierto a pie, en coche y por otros medios, los chocobros, los chocobros, como llaman al grupo de estos cuatro chavotes. Y luego dice, vive una aventura, una historia épica, cargada de emoción, traición y tragedia. Y bueno, y en la edición de Eward Edition nos viene el contenido adicional Espada Masamune de Final Fantasy XV. La veis ahí, esa es la Espada Masamune que viene en el contenido especial. Y nada, 50 GB de instalación, luego aparte 8 GB de parche, que son para funciones, por ejemplo, las fotos que hace pronto durante el juego, subirlas a redes sociales y algunas cositas así. Algunas correcciones también de la demo japonesa, pues, correcciones de bugs y tal. Un jugador, funciones de red, 50 GB, mínimo de disco duro, 50 GB, vibración. Salida de vídeo, 480p, 720p, 1080i, 1080p. Pronto, a ver, actualmente se va a ver mejor en Pro, pero pronto, con una actualización, pues, le sacarán más partido. Creo que va a ser 1080p, 60 frames, pero bueno, ya lo veremos y compatible con juego a distancia, lo típico, cosa que ya sabíamos. Así que, let's go, chicos. ¡Ah, mierda! No está bien. Creía que estaba bien hecho esto, pero no. Pues... ¡Ah, qué putada! Me he quedado con el sello en la mano. ¡Ah, mentira! Vaya hombre. ¿Cómo cargarse un unboxing? ¡Ey! Lo he recuperado, lo he recuperado, lo tengo. Vamos, no. Te tengo. ¡Ah, no! ¡No! ¡Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena! Estoy abriéndolo de una manera un tanto extraña. Y... Nada. Estoy rajando directamente esto. Pero bueno, lo que importa es que... ¡Mira qué chulo he quedado! ¡Ey, qué joder! ¡Qué puto crack, eh! Es que esto es Final Fantasy y aquí los unboxings son fantásticos. ¡Fantasy unboxing! Final unboxing fantasy. Esto, esto, esto que lo he hecho antes. Esto es, esto es mis poderes, mis habilidades ultra especiales. Ahí tenemos. Y vamos a ver qué trae dentro. Por cierto, viene con, obviamente, más contenido adicional que es solo la espada Masamune. Viene con el juego descargable A King's Tale. Es una historia que le cuenta Regis, el rey Regis, Anoptis. Le cuenta un cuento. Ya habéis visto la primera de las demos que se llamaba Platinum. Pues, en esa edad... O... Código. Este código no os lo voy a enseñar. Lo que sí que os voy a enseñar es la espada. Muy chula. Entonces, A King's Tale es un juego descargable. En plan Super Nintendo o algo así, ¿sabéis? Muy pixelado y tal. Pero con su buena historia. Y, pues, el cuento que le cuenta, que por lo visto es Regis, de joven, haciendo cosas, es el juego en sí. Que, bueno, me parece estar chulo. Uy, cuanta cosita, ¿no? I am Setsuna. I am Setsuna. Este... Perdón. Este juego, I am Setsuna. Mi primo lo jugó. Dice que le recuerda demasiado a Final Fantasy X, que es un buen juego y tal. Pero le recuerda demasiado a Final Fantasy X. Kingdom Hearts 2.8. La saga Kingdom Hearts está bien. Obviamente. Final Fantasy Online, que es el 14. Y Dragon Quest Builders, por ser de Square Enix. Final Fantasy XII. Y World of Final Fantasy. Sinceramente, me gusta que hayan puesto tanto... Tanta cosita. Me mola. Que es Findus. Por cierto, una duda súper importante. Tengo un manual en color. Ahora lo vamos a ver. Una duda súper importante. Hola, qué chulo. Aquí tenemos a Gladius, Ignis y Prompto. Aquí tenemos cositas. La guía, que la tenemos también. Y figuras. Y pues un contenido descargable, que no sé exactamente cuál. Vale, subete a Europa, bla, 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 bla. Aquí vais a ver un poquito lo que es. Y el código, no os lo dejo ver. Porque soy un aparecioso y lo quiero para mí. Aquí está el disco. El diseño... Está muy chulo. A ver. A ver si lo veis bien. Subete. Y aquí tengo algo que... Vamos a ver. Pequeño manual. Chulete, chulete. Aquí atrás tenemos la misma imagen que antes con Noctis. Que antes faltaba Noctis. ¡Ole! Me han firmado, chicos. Ya no hace falta que vaya nadie a la tope de Game Show para que le firmen el juego. Ya lo tenéis todo firmado. De parte del equipo de Final Fantasy XV. Muchas gracias, equipo. ¡Ole! Que tú te creías que se habían acabado las firmas. Todo esto. ¡Ole! ¡Ole! Y aquí tienes... En la parte de atrás. Se lo han currado, chicos. Diez años, ¿eh? Final Fantasy Versus XIII mutó en Final Fantasy XV. ¡Ay! Diez años. Se dice pronto. Y un montón de cositas que tenemos que guardar. Madre mía. Day One Edition. Ah, sí. Y el... Obviamente... El este. Vamos, pues... Pero, chicos, esto no se ha acabado porque un unboxing así está chulo. Pero es que, además de chulo, va a ser fantástico. Así que, si cerráis los ojos, otro momentito. Voy a hacer magia de nuevo. Pensad muy fuerte. Final Fantasy XV, la guía. Final Fantasy XV. Final Fantasy XV, la guía de estrategia oficial de Piggyback. Pensad fuerte. Voy a hacer mi magia. Chicos, ojos cerrados. Que feo. Voy a hacer mi magia. Parece que lo tienes ahí detrás de la oveja. A ver. Y aquí está. Muy bien, chicos. Tenéis muy buena concentración, ¿eh? Aquí está. La guía de estrategia oficial. Para los que vean cómo abro yo las cosas. Me tiro mucho tiempo abriendo lo mínimo. Para rajar lo mínimo el plástico. Porque... Porque tengo esas manías. Pero no os preocupéis que ya lo tengo preparado. Ya solo tengo que sacar la guía por debajo. Como hice con la guía de Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Gran juegazo. Juego del año 2015, sin duda. También es verdad. Juego incompleto del año 2015. También, sin duda. Pero juegazo. Y aquí tenemos, como decía, ya lo tenía esto listo. ¿Y por qué lo hago así? Pues porque, mira. Porque yo soy así. Final Fantasy XV. La guía oficial completa. ¿Queréis ver un poquito de la guía, chicos? Vamos a ello, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué es gratis, joder? ¿Cómo suscribirse a mi canal? Qué coincidencia, ¿verdad? ¿Sabes qué voy a hacer? Lo que pasa es que si me quito esto, a lo mejor el sonido graba por la cámara y no es tan claro. Oye, tengo aquí un póster de Venecia. Hay una parte en el juego que me recuerda muchísimo a Venecia. Yo estuve en Venecia en el 2012. Durante casi un año, en verdad. Viviendo ahí. Y bueno, pues una de las mapas del juego es que es Venecia, literalmente. A ver, literalmente no. No es el planeta Tierra, el juego. Pero que vamos, que lo veas y es Venecia. Es como estar por las calles de Venecia. Impresionante. Aquí tenemos un mapa con muchas cosas. Si alguien quiere saber alguna curiosidad del mapa, que me lo deje en comentarios. Por aquí abajo. Comentarios, por cierto. Aprovecha y deja tu like ahora. Si no lo has dejado ya, ¿eh? Si lo has dejado ya, lo puedes dejar. No hace falta que lo quite para volverlo a poner. Entonces, ¿alguna curiosidad? Oye, pues no sé qué del papa. En comentarios yo me miro el mapa y os lo contesto. Sabéis que contesto en los comentarios porque tengo un corazón que no me cabe en el pecho. Vale, pues la guía viene con un mapa. Hay una versión de la guía premium o algo así. Es simplemente... ¿Cómo decirlo? Uy, mi móvil. Es tapadura, una litografía, 32 páginas extra. Pero vamos, si es que las páginas extra al final se van a subir a internet algún día. Así que no... He estado a esto de comprarla. Pero como no sabía qué imagen tenía la litografía, he dicho... Ataba por jugar. Aquí tenemos al King Regis con su hijo Noctis. En esta temprana edad, más o menos, intuyo que va a ser cuando le cuente el cuento a King's Tale. Contenido descargable por la edición de One Edition. Y aquí tenemos personajes. Menudo spoiler. Esto es un spoiler grandísimo. A ver, si Square Enix en sus trailers o en sus imágenes oficiales te lo ha enseñado... Se puede considerar menos spoiler. Pero hubiera preferido que no nos lo enseñaran. Aquí hay personajes. Y aquí... A ver, a ver. Es ahí. Y ahí hay un personaje... Que bueno, si no lo habéis visto... Mejor, seguro que ya sabéis quién es. Pero bueno, que si no lo habéis visto, mejor. Y a ver, ¿qué os puedo enseñar? Os voy a enseñar arte. Cuando vea algún arte chulo... A ver, ¿qué puedo hacer? Lo malo es que el mando se me queda aquí. Que no se me caiga. Vamos a ver como cuando hicimos el unboxing de Rise of the Tomb Raider. A ver... Aquí tenemos a Sidney. Es la versión femenina de Sid. Female Sid. Y aquí tenemos a King Regis. Oh yeah. Os la pone tiesa. No debería. Es un hombre. Sería mejor que os la pusiese tiesa Sidney. Mapa. Las guías de Piggyback, la verdad es que tienen buena calidad. Supuestamente están absolutamente todos los secretos de los juegos para los que hacen guías. Normalmente un gran juego siempre viene con su guía de Piggyback. Yo tengo todas las guías de Metal Gear Solid. Exceptuando Metal Gear Solid 1. Para entonces era demasiado mocoso como para simplemente conocer su existencia. La de la guía, quiero decir. Y... Mira que tenemos a Noctis. A ver si hay algo chulo. Y bueno, ole. Que buen render de Noctis. Muy buen render de Noctis. A ver, que lo veáis más o menos bien. Chulo, eh. Os ha molado. Lo sé. A mí también. Y bueno, pues eso. La única que no tengo de Metal Gear es la del 1. Porque yo era demasiado crío, no sabía que estaba y sinceramente son grandes guías. Pero claro, no las regalan. No valen un euro o en aquella época 100 pesetas o 200 pesetas. Aunque hubiera sabido de esa guía, no hubiera tenido dinero para comprarla. Bueno, en fin. Muchas cosas. Estrategia de batalla, bla, bla, bla. Aquí tenemos un Bekimo. Venga, va. Algún dibujito chulo. ¿Sabéis qué pasa? Que voy a estar pasando páginas y me voy a llevar un spoiler fino. Bueno, así que vamos a pasarlas así por encima. Vale, pues aquí seguimos. Pasando. La página es así en grande. Aquí tenemos a Leviathan. Por cierto, he escuchado. No lo tengo confirmado. No lo sé si es exactamente así. Este personaje me gusta bastante. He escuchado que no hay invocaciones en este Final Fantasy XV. De ser así, me parece fatal. Ya veremos por qué. Pero, joder, me parece muy extraño. A ver, a ver, a ver. Lo del episodio de Uskae. No era una invocación el pavo ese vieja le es gigantesco. Entonces sí habrán invocaciones. No sé, no sé. Ya lo veremos. Y luego aparte había unas imágenes de unas pavas de piel gris que supuestamente eran Shiva. O una de ellas era Shiva. No lo sé. Ya veremos lo de las invocaciones. Pasamos aquí rapidito. A ver si hay algo así chulo o molón. Si queréis ver... ¡Ole! ¿Qué pasa, Galdiolus? ¡Oh! Este personaje lo vimos en algún tráiler. ¡Oh, yeah! Ahora sí, ¿eh, chicos? Now we're talking. ¡Oh, yeah! Now we're fucking talking. Vestuario. ¿Vestuario? Eh, 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 eh. ¿Perdona? Vestuario me gustaría quitárselo. Pero así, con... En fin, iba a decir tantas cosas que no debo. Y nada, enemigos. Lo estábamos viendo. Hemos visto a Ignis rápidamente. Eso es, básicamente. Final Fantasy XV. La guía oficial completa de Piggyback. Buenas guías siempre. Y el disco... Bueno, el disco. Y la caja. Aquí tenemos, chicos, unboxings. De Final Fantasy XV. Y la guía de Final Fantasy XV. Pues nada, solamente 10 años después. Chicos, ha pasado tiempo, ¿eh? Pues, eh... Aquí lo tenéis. Like, comentar favoritos. Si queréis ver el Let's Play en el canal. Aquí en YouTube lo vais a ver. Ay... Y bueno, suscripción gratuita. Y... Y... Ah, por cierto. Una cosita. O sea, recomiendo ver la película Kingsglaive antes de empezar el juego. Yo, de hecho, la película ya la he visto. Gracias, Mindfreak, por el aviso. Y también están el manga. Un manga cortito de 5 episodios. Brotherhood. Está en YouTube. Es el canal oficial de Final Fantasy XV. O algo así. Están los capítulos de Brotherhood. Es un manga subtitulado al menos en inglés. Creo que en más idiomas. Ya lo veremos. Y yo me he visto 2 o 3 de los capítulos. Voy a terminar de verme los capítulos mientras se instala el juego. Porque sí. Se recomienda tener el... Es una pequeña base. Es un conocimiento del mundo para entrar al juego sabiendo de qué te hablan. Cuando te digan, tienes que ir a tal sitio. ¿De qué mierda hablas? ¿Qué sitio? ¿Dónde está eso? ¿O qué hay ahí? En las películas, pues, vas a entender cosas como, por ejemplo, por qué al pavo este le aparecen armas a su alrededor. Le evitan. Y... ¿Por qué? Eso es la película King Clive. Lo tenéis bastante bien explicado con el protagonista Nyx. Está bien la película. Hay mucha gente que cree que es la mejor película de Final Fantasy. Sin lugar a dudas mejor que La Fuerza Interior. Pero estoy ahí con que sea mejor que Advent Children. Obviamente de efectos muchísimo mejor. Es actual. Y de combate es espectacular. Pero mejor en guión. Bueno, chicos, yo recomiendo verla. El que quiera que la vea, el que no, no. Y luego, pues eso, el manga también. Me voy a ver los cinco capítulos antes de empezar el juego. Que lo empezaré seguramente esta noche. Una pregunta muy importante, chicos. Dejármela en comentarios. Muy, muy importante. El juego tiene voces en inglés, obviamente. Y en japonés. Normalmente yo me pongo todos los juegos con voces en japonés siempre. Y sobre todo si es un Dragon Ball o un Sonic. Me encanta, sí, en japonés. Pero ¿qué pasa? En inglés lo entiendo. Entonces si por una de ellas estoy leyendo y tal y se me pasa algo, lo he entendido en inglés. En japonés es un reto. Yo en japonés entiendo palabras. Entonces. Estoy dudando, chicos. Si se moviliza, yo no sé, comentarios. Y si la gente por WhatsApp ya me están diciendo, póntelo en tal idioma, póntelo en cual. Todavía estoy por decidir en qué idioma voy a poner el juego. Si queréis tener voz y voto, comentarios. Y ayudaréis a tomar la decisión final. Chicos, lo estaba diciendo antes. Gracias por estar ahí. Suscripción totalmente gratuita. El desplay aquí en el canal. Y nada. Majas y majos. Espero veros por aquí, como siempre. Y con Dios.